El día sábado después de las 11 de la mañana somos alertados por personal del cuartel sobre un accidente de un parapentista. Así que ahí nomás subimos hacia la zona del filo de la sierra, del mirador del sol, 3 kilómetros hacia arriba. Ya se encontraba una unidad de bomberos. Al llegar al lugar se detectó que estaba unos 700 metros abajo del camino. Personal de bomberos salió a su búsqueda debido a que esta persona una vez que cayó y no tenía fracturas ni golpes muy importantes sobre las piernas decidió seguir bajando pero caminando. Se lo encontró luego muchísimo más abajo. Debido a lo que había caminado este señor se decidió sacarlo por el sector de Cerro de Oro arriba en donde a las 16.30, casi 17 horas, ya se dio contacto con el cuartel de bomberos, con los chicos de bomberos, que lo venían bajando en una camilla rígida y se lo entregó al personal del CEMPRO para ser trasladado hacia el hospital. ¿Esta persona era de aquí, era turista? Era de la zona de Olavarría. Era la segunda vez que volaba. Ya había tenido un accidente anterior antes de despegar, nos manifestaba él. En este accidente aparentemente ha tenido alguna fractura en lo que es sector de costilla y golpe muy fuerte en el pecho, pero se encontraba fuera de peligro. ¿Qué manifestó él? ¿Qué es lo que le pasó, que lo llevó, le provocó el accidente? Bueno, aparentemente un viento cruzado, teóricamente por lo que él manifiesta, le hizo cerrar la vela y afortunadamente ha logrado desplegar el paracaídas y eso lo ayudó muchísimo, ya que le frenó muchísimo el descenso. Esta persona cayó como en un vacío y con el paracaídas, gracias a Dios, pudo aminorar la caída.